La primera impresión que se tiene al comenzar a usar un iPhone 5C es que no se está utilizando un teléfono de bajo coste. Cuando estás usando teléfonos de Samsung, de LG o de otros fabricantes, en su mayoría están fabricados de plástico y esto suele tener un tacto áspero y rugoso exceptuando aquellos que están más pulidos. Además, esos plásticos suelen ser de una calidad bastante mala y cuando lo tienes en la mano no tienes la sensación de estar cogiendo un teléfono de gran calidad aunque hayas pagado por ello. Esto no sucede con el iPhone 5C, es absolutamente todo lo contrario. Tienes un teléfono de plástico en la mano pero que gracias a que es muy colorido y que el pulido es absolutamente perfecto, da una sensación cuando lo tienes en la mano de tener un teléfono de muy alta gama. El diseño en general es otro de los aspectos que más llama la atención. Durante años hemos tenido teléfonos de Apple que eran de un color solamente de tipo aluminio. Después Apple introdujo el color blanco y nos pareció bonito, pero ahora han querido dar un toque realmente colorido a este nuevo iPhone 5C. Para nuestro gusto, los colores que mejor quedan son el verde y el azul, aunque tampoco podemos decir que el blanco sea feo. Como dijimos en el unboxing, el color rosa está destinado claramente para un público más femenino. Lo que sí podemos decir es que el color amarillo hubiera ganado muchísimo de ser un poco menos apagado. No sabemos qué nivel de resistencia tendrá esta nueva construcción a las caídas y a las rayaduras y tampoco la pérdida de color que pueda tener el teléfono pasado un tiempo. Lo que sí hemos visto en tres días es que la parte de detrás es delicada y aparecen pequeñas rayaditas que solo son apreciables con mucho detenimiento. En cuanto a los botones, decir que el iPhone 5C no tiene el famoso problema de la holgura del botón Power. Todos los botones están perfectamente ensamblados. El botón de silencio tiene un tacto muy bueno y los botones de subir y bajar el volumen están bien situados, lo que facilita que no nos equivoquemos al cambiar el volumen. En cuanto al botón Home, decir que también tiene un buen tacto y al activar la multitarea no hay retardo. Lógicamente tampoco sabemos qué deterioro de uso va a tener este botón pasado un tiempo. Como primer punto de lo que más se echa de menos es el detector de huellas Touch ID. Durante prácticamente dos semanas hemos estado usando el iPhone 5S y la usabilidad de este sensor permite que desbloqueemos el teléfono rápidamente, lo cual facilita mucho su uso. Este es uno de los puntos por los cuales se diferencia el modelo 5C del iPhone 5S y seguramente veamos este detector de huellas en un futuro iPhone 6C. Aunque hablaremos en una entrada únicamente de la cámara del iPhone 5C, podemos adelantar que la diferencia entre la del 5S y la del 5C es alta. Si buscamos una cámara normal para subir alguna foto, si ser exigentes a Facebook o Instagram, no será más que suficiente con el 5C, pero si queremos hacer fotos más exigentes, como fotografías nocturnas, con poca luz o vídeos de acción que luego los vayamos a ralentizar, la cámara del 5C es insuficiente y tendremos que dar el salto al 5S. Además se añade la variable del flash, que viendo los buenos resultados que está dando en el 5S, tarde o temprano acabará estando presente en el 5C. Como siempre os animamos a suscribiros al canal para tener las novedades de Hablando de Manzanas y os invitamos a pasaros por nuestra web.